Operaciones con fracciones. Operaciones básicas. La multiplicación A por B partido C por D es, como habéis aprendido, en línea. La división A partido B dividido C partido D es en cruz. A por D partido B por C. La suma y la resta conllevan un proceso que hay que seguir de sacar el mínimo común denominador. Vamos a hacer ejemplos de operaciones con fracciones. Por ejemplo, 1 medio menos 3 cuartos partido 2 quintos por 3 menos... 1 tercio. Por ejemplo, yo soy muy meticuloso y empezaría antes de nada haciendo la multiplicación. Y dejaría lo demás igual, para no mezclar unas operaciones con otras. ¿Cuánto es 2 quintos por 3? Bien. Luego, sumas y restas de fracciones, tengo que hacer el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2 y 4 es 4. Y el mínimo común múltiplo de 5 y 3 es 15. Y ahora tengo que ver que pongo el numerador para que las fracciones sean equivalentes. Si aquí pone 1 medio, si el denominador es 4 y multiplicado el denominador por 2, también multiplico el numerador por 2. Y esta, como ya tiene el denominador 4, no hay que hacer nada. Ahora, 15 entre 5 es 3. 3 por 6 es 18. 18 quinceavos es equivalente a 6 quintos. Lo que he hecho es ampliarla multiplicando numerador y denominador por 3. Y hago lo propio con esta, donde he multiplicado el denominador por 5 y el numerador también. Ahora, que tenga el mismo denominador, las puedo operar. Y aquí queda, menos un cuarto y trece quinceavos. Menos un cuarto, yo prefiero ponerla así, cuando hay una dividida otra, y multiplicar en cruz. Menos uno por quince, menos quince. Y cuatro por trece, yo no suelo hacer las operaciones para ver si se puede simplificar. Pero esto no se puede simplificar, porque los factores son 3 y 5, y abajo es cuatro, que es dos por dos, y trece. Así que voy a poner directamente cuatro por trece, que es cincuenta y dos. Esto es un primer nivel. Ahora vamos a hacer paréntesis y corchetes. Para ver la prioridad o precedencia de los operadores. Borro. Paréntesis y corchetes. Dos tercios, menos un sexto, por dos quintos, menos un tercio, por dos cuartos, más cuatro sextos. Por ejemplo, aquí no hace falta el corchete, así que lo quito. Primero tendría que hacer los paréntesis, ¿vale? Están restando, sumando, tengo que hacer el mínimo común múltiplo de tres y seis, que es seis. Seis entre tres, dos, por dos, cuatro. Cuatro sextos es equivalente a dos tercios. Y aquí queda un sexto, por dos quintos, menos un tercio, y ahora el otro paréntesis. Mínimo común múltiplo de cuatro y seis es doce. Doce entre cuatro, tres, por dos, seis. Doce entre seis, dos, por cuatro, ocho. Hago las operaciones y aquí me queda cuatro menos uno. Tres sextos por dos quintos, menos un tercio por catorce doceavos. No es mala idea simplificar antes, si vemos rápida la simplificación, pero al final vamos a tener que simplificar. Tres por dos, seis, partido seis por cinco, treinta, menos catorce, partido treinta y seis. Seis entre treinta es un quinto, menos, entre dos, me queda siete, partido dieciocho. Y aquí el mínimo común múltiplo es noventa, cinco por diez, cincuenta, más cinco por ocho, cuarenta, es noventa. Noventa entre cinco es dieciocho, por una, dieciocho. Y cinco por siete es treinta y cinco. Dieciocho menos treinta y cinco es menos diecisiete partido noventa. Y como diecisiete es primo, no se puede simplificar. Segunda parte del tema. Números decimales y su relación con las fracciones. Si un número tiene un número finito de decimales o un número infinito de decimales periódico, se puede expresar como una fracción. Lo que no se puede expresar como una fracción es un número decimal con infinitos decimales no periódicos. Por ejemplo, pi o e, que son números que tienen infinitos decimales o raíz de dos. Entonces, expresar un número como tres coma veinticinco en forma de fracción es muy fácil. Solo hay que poner el número sin decimal y abajo un uno partido de tantos ceros como decimales tenga. Y luego simplificar si es posible. Aquí es posible entre veinticinco. Trescientos veinticinco entre veinticinco es trece. Y cien entre veinticinco es cuatro. ¿Vale? Esa fracción es el número decimal. Tres coma veinticinco. Ahora bien. Y cuando tiene decimales periódicos, por ejemplo, este. Que tiene dos decimales periódicos. Hay un truco, pero yo prefiero explicar la base de lo que estamos haciendo. Buena, ¿qué pasa? ¿Nada? ¿Bien? Sí, se me fue el modem al principio y me tuvieron que venir, pero ya está. Vinieron y se arregló. No hay problema ni nada. ¿Qué va? Ok. Ya está aquí. Muy bien. Bien. Ahí vamos. Vamos a ver. Sí. Venga.